Con la cimarrona, con trajes típicos, con el sombrero campesino y con la de las deliciosas comidas tradicionales de nuestro país. Un año más, los famosos chinamos en el Liceo Unesco llenaron de alegría y de fiesta patria a esta institución educativa de Pérez Celedón. Estas imágenes muestran lo que se vendía en cada uno de estos chinamos. Linda es mi coca rica, que la Virgen de los Ángeles bajó, y cuando la vio tan bonita, al cielo jamás regresó. Tenemos gallonpito con todo, con huevo, con plátano, natilla, también si gustan como extra una tortilla con queso. También tenemos tamal de maicena, pan casero y tamal asado. Y también tenemos fresco natural de naranja, tenemos tropical de melocotón y de limón. Tenemos plátano con queso, pintos, postres de piña, tenemos arroz con leche, ceviche de banano, chorreadas, tamal asado, empanadas, pan casero, pan de banano y tenemos gallos de salchichón. Todo lo típico de nuestra cultura, picadillos de papa, pan de elote, queque de banano, tenemos cajetas, tortillas caseras, verdad, como lo que nos hacía la abuela. Pan casero, tamal, picadillos, queques, chorreadas, todo lo que tenemos en comidas típicas. Esto es muy bonito porque por eso siempre ha tenido la tradición de todas las semanas cívicas, hacer una venta de chinamos y así nos podemos ayudar para los distintos gastos que tenemos durante este año, como ese baile de grabación, como distintas cosas. Por ejemplo, aquí estamos vendiendo todos, casi que es el mismo menú para todos, pero todos tenemos un poquito y todos ponemos de nuestra parte. Nosotros estamos vendiendo pinto, estamos vendiendo rompope sin bautizar porque no nos dejan, tenemos pan casero, arepas. Esta actividad forma parte de las celebraciones de una semana cívica y es organizada por los estudiantes de décimo y undécimo nivel del ISEUNESCO, una tradición que se consolida cada año y que identifica las festividades patrias. Ya por muchos años el Departamento de Estudios Sociales se destaca principalmente por esto, por fortalecer los valores y los principios y características principalmente del folclor costarricense y una de esas es principalmente lo que son comidas típicas tradicionales costarricenses. Para nosotros es parte de esta organización, desde hace muchos meses venimos reuniéndonos, organizándonos para toda la semana cívica tener actividades, pero principalmente para incorporar al estudiante que él sea el partícipe y que viva realmente lo que es la semana cívica acá en el ISEUNESCO. Los estudiantes tienen muy claro que con estas actividades ellos aportan en la conservación de las tradiciones de nuestro país y al mismo tiempo logran recaudar fondos que son utilizados por ellos mismos en otros aspectos del curso lectivo. Haciendo estas actividades ayudamos a conservar un poco las tradiciones que se han ido perdiendo mucho en nuestro país y aparte de eso también logramos recaudar fondos para ayudarnos en el caso de los quintos para los convivios y diversas actividades en las que participamos. A mí me llena como de orgullo mi cultura, las comidas, todo, me encanta. Yo pienso que es muy importante ya que, bueno, conforme avanza el tiempo, muchas de las nuevas generaciones van perdiendo como esa identidad cultural, ya sea por la tecnología, por empresas transnacionales, prefieren ir a McDonald's a comer en algo como esto, ¿verdad? Y eso es muy importante para que sintamos como es el patriotismo, para mantener en nuestra sangre el color de Costa Rica. Así es, ya lleva aproximadamente cinco años que se practican esas actividades y la verdad son muy, muy, muy bonitos y incentivan la cultura aquí en nuestro Liceo Unesco. El próximo jueves en el Liceo Unesco continúan con las celebraciones y para eso organizaron un concurso de bailes típicos, todo en el marco de la celebración de los 196 años de vida independiente de Costa Rica.